Tengo un equipo preferido, mi equipo se llama México. Hoy el Gabinete de Seguridad, toda vez que hoy se da a conocer que en los primeros seis meses de este año llegó a 17 mil el número de asesinatos dolosos en comparación con los 16 mil en el mismo periodo de 2018. Ayer mencioné eso en el informe, que es una asignatura pendiente, también que no hemos podido disminuir el número de delitos, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios, es prácticamente lo mismo que heredamos del antiguo régimen y estamos haciendo el compromiso de aplicarnos ahora con la Guardia Nacional y con otras acciones, y estoy convencido de que vamos a entregar mejores cuentas. ¿Pero a qué se debe que no han podido avanzar en este tema? Porque es una herencia, no quiero agregar un adjetivo, pero es algo que se enraizó, se abandonó la seguridad pública, no se atendieron las causas, se dejó de proteger a la población y sobre todo se abandonó a los jóvenes. Los jóvenes se convirtieron en un ejército de reserva para ser enganchados por la delincuencia organizada. Lo único que hicieron fue etiquetarlos como nimis, que ni estudian ni trabajan, pero no se hizo nada por ellos y hubo mucho problema en todo el periodo neoliberal, desintegración familiar. Mucho problema, porque se da a conocer y es notorio que no funcionó la política económica porque no hubo crecimiento, es notorio que creció la corrupción, es notorio que creció la pobreza, es notorio que creció la migración en todo el periodo neoliberal. Pero se conoce poco del daño que causó la política neoliberal en la desintegración de las familias, en la descomposición social. Entonces, eso hizo que se arraigara la delincuencia agregando el contubernio con las mismas autoridades, autoridades, la impunidad, la corrupción y lo que es también evidente, no había una política para proteger a los ciudadanos, no existía 10 mil elementos de la Policía Federal, era todo, porque el Ejército y la Marina no podían utilizarse para la seguridad pública, se utilizaban para operativos especiales, para detener a personalidades de la delincuencia, pero no había protección a los ciudadanos, por eso lo de la Guardia Nacional. Yo estoy seguro de que vamos a poder disminuir la incidencia electiva, lo hice cuando fui jefe de gobierno, no estaba como ahora, pero también ahora tengo más instrumentos, tengo más formas de atender el problema. Cuando fui jefe de gobierno llegué y se robaban 120 vehículos diarios y cuando terminé bajé en 30 por ciento el robo de vehículos, 75, 80 vehículos diarios, en homicidios, que no era lo mismo, pero encontré el gobierno con un promedio de tres homicidios diarios. Y los reduje a 1.8, a dos homicidios diarios en la ciudad. ¿Cómo le hicimos? Pues igual que como ahora, atendiendo las causas, primero, y con coordinación, con profesionalismo y perseverancia, el no delegar, el que yo, como tú lo acabas de mencionar, reciba diariamente el parte, el reporte de los delitos diarios que se cometen en las últimas 24 horas. ¿En dónde? ¿Cuál es el comportamiento por ciudades, por regiones? Todo eso nos va a llevar a que tengamos buenos resultados. Por último, presidente, solamente preguntarle. Hace unos minutos el Senado acaba de aprobar la Ley de Austeridad. ¿Su opinión? Pero también hay un artículo que le da a usted la facultad, precisamente hablando de los ahorros, de decidir dónde se van a destinar estos recursos. Sí, pues celebro que se haya aprobado lo de la extinción de dominio y lo que nos va a permitir el buen funcionamiento del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que es un nombre muy peculiar. Quisimos que fuese así porque ya basta de tecnicismos. Si se le pone instituto para administrar bienes confiscados de procedencia ilícita, no se entiende. Entonces, ya también hay que ir cambiando los términos, los conceptos, las palabras, regresar al castellano, hablar castilla, como se decía antes. Y por eso el instituto se llama así, Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. ¿Y cuáles son las ventajas? De que antes se confiscaban bienes y se tenían esos bienes en bodegas, en bodegas, se echaban a perder. Se gastaba muchísimo en mantener aviones decomisados, vehículos, ranchos, joyas, de todo. Al final no se sabía en qué quedaba todo eso que se recogía, que se confiscaba a la delincuencia, tanto la delincuencia común como la delincuencia de cuello blanco. Entonces, ahora va a haber un plazo de menos de un mes para que ese dinero o esos bienes se puedan convertir en dinero y se entreguen a la gente, se le entregue al pueblo. Eso es muy importante en la ley. Entonces, aquí en la mañana se va a informar de lo que se confisque. Yo tengo el informe cada semana de lo que obtiene el Ejército, la Marina, desde luego las policías, bienes, vehículos, aviones, joyas, dólares, y lo que queremos es informar. En estos 15 días, para no hacerlo cada semana, se confiscó esto, ya se hizo el avalúo y este dinero va al municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, o a Morelos, a Quintana Roo, o Aguachochi, Chihuahua. Eso es lo que se logró ya con esta reforma. Entonces, me permiten, como titular del Ejecutivo, creo que a eso te referías, que podamos decidir a quién entregar esos bienes, básicamente, porque la administración va a estar en el instituto. ¿Mande? Discrecional. No. Son los ahorros de la Ley de Ostenidad, presidente, los ahorros que se generen por la Ley de Ostenidad. Ah, entonces no es lo que tú… ¿Quedaría en sus manos decidir el destino de esos ahorros que se generen por la Ley de Ostenidad? Ah, sí, pues es que de una u otra manera ya es una facultad del presidente. Tiene que ver básicamente con Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene la facultad para reprogramar, transferir recursos. No sabía esto, pero yo al mismo tiempo le traslado la facultad a la Secretaría de Hacienda, que es lo que vienen haciendo. Acabamos de tener una reunión porque hicimos una evaluación sobre ingresos y sobre el ejercicio del gasto para hacer una reprogramación, precisamente para hacer transferencias de recursos. No hemos, no hemos todavía llegado a los números últimos, finales, pero sí, por ejemplo, vamos a incorporar en el presupuesto de este año. El inicio del programa La Escuela es Nuestra, que va a significar entregar de manera directa se mella, que a la Secretaría de contacto, para ratio dee, a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda, de manera directa de la Secretaría de Hacienda. Gracias.